Este otro Charlie García Esto me va para mucho, o sea, estoy aquí y acá está el PC Los marmotas irrumpen nuevamente en nuestra pantalla Para demostrarle a ese salame de Juan, que no sabe hacer nada Marcelo y Gerardo, unos músicos increíbles Estoy acá con mi sobrino Marcelo Mi sobrino Marcelo Bien, no perdamos más tiempo, empecemos ya con Waiting for someone to remiss me You're looking, you're listening, wanna kiss it my way I don't care, wanna kiss it every day Baby, baby, baby Oh, my body's in here, let's go Oh, my heart's in here Si me quieres junto a ti Brota bien y ya verás Como un genio, un liderado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Tres deseos te concedo Oh, si me juras tu amor ¿Quieres que te cuente un secreto? Si no sales en Televisión Abierta, no existes Televisión Abierta, el único delivery televisivo del mundo Llegaron los bomberos para pagar el vuelo Que tiene nuestro amor Por culpado, que amor Tuve un sopo Por culpado, que amor Tuve un sopo Fernanda Sirena Llegaron los bomberos para pagar el vuelo Que tiene nuestro amor Por culpado Opa, opa Vamos, doña Dona ¡Milisa! En el próximo bloque de Televisión Abierta Continuamos con más Televisión Abierta A pedido del público Anabela nos deleita nuevamente con sus dotes ¡Gracias! Mula Rouge Spreading her stuff on the street She said, hello Hey, yeah You wanna give it a go ¿Quieres que te cu...